El cuco de la compañía, porque es muy bonito, todo se ve, dicen por ahí que el papel coge todo lo que usted le ponga, que verdad. Y se sentó conmigo después de 15 días hablando sobre el proyecto, sobre la compañía, y hoy en día esta persona es un diamante consolidado. Es una persona que hoy en día lo está dando todo por el todo, está ayudando a muchísimas familias, ha venido de proyecto hasta caer.